...un programa donde está cobrando por cada respuesta que él da y evidentemente mencionó a tu hijo. Te pregunto puntualmente, entiendo que para ti no se quiera victimizar, victimizar para mí sí. ¿Tú dejarías o vas a permitir bajo ese contexto que él pueda tener algún tipo de relación o contacto con alguien de tu familia y con Antoñito? Es que yo siempre esperé que haya eso. Él hasta ahorita no ha llamado ni siquiera a mis papás a despedirse, no ha llamado. O sea, yo ayer hasta incluso he conversado con él y lo voy a decir, he conversado con él después de todo lo que él se ha sentado a decir. Y una de las cosas que yo también le dije es, Pedro, si tú querías liberarte de esos demonios, me hubieras llamado, me hubieras escrito, hubiéramos conversado. ¿Y qué te dice él? No, pero es que no se puede conversar. Yo le digo, pero Pedro, o sea, yo jamás tenía la posibilidad de conversar. Hasta el momento es más. El día que iba a salir un ampay de él con su ex, yo lo llamé y yo le escribí y le dije, Pedro, sé que va a salir un ampay tuyo, créeme que yo no voy a opinar de eso. Y me bloqueó y me eliminó. Entonces, yo siempre intenté como solucionar las cosas. Y te dolió ese ampay del 1 al 10 como mujer. ¿Te dolió realmente? ¿Te ofendió? ¿Sentiste que creaste un sentimiento negativo? Porque somos humanas. Decepción, pena, desilusión, ese ampay tan repentino, ¿no? Él siempre me dijo que no terminamos y que él no iba a salir, no se le iba a vincular con nadie, que iba a estar tranquilo, que él ya dejó esas cosas de lado. Y yo confié en él, definitivamente yo creí que él, si íbamos a terminar, que él iba a seguir con su vida, por supuesto que tiene todo el derecho en seguir con su vida como yo seguí con mi vida. Pero hay algo que no entiendo, Sheila, discúlpame. Hay algo que no entiendo. Él dice que te ama, que te extraña, que lo has dejado como el Chavo del 8, que es la versión más perfecta del hombre ideal, del Príncipe Azul. No es cierto, el más sufrido de esta nación, pero sale de la discoteca chapa con su ex y el sábado sale con una verdad como esto que a mí me cuesta creerlo. Vamos a verlo, señor director, ponchelo por favor. Pedro Moral en el diario Ojo afirma, amar aún a Sheila Rojas, por ella haría lo que fuera, es lo que dice Pedro Moral. ¿Tú le crees? ¿Crees ese comentario, esa afirmación? También, también se lo dije a él, no creo, no le creo. O vamos a qué concepto del amor puede tener, ¿no? Yo no le deseo absolutamente nada. Si él es feliz saliendo con otras, créeme que está bien, yo lo respeto. Pero definitivamente me demuestra que fue una muy buena decisión por ambas partes dejar las cosas ahí, porque él es feliz haciendo lo que hace. Y ya está, no es mal la persona. ¿Qué hace, Sheila? Discúlpame, oriéntame, deságname. Dime, ¿qué hace? Porque de una u otra forma hemos hecho un pequeño trabajo periodístico tratando de averiguar a qué se dedica, a qué dedica el tiempo libre. ¿Qué hace? He escuchado en todas sus entrevistas, hablo de eventos, hablo de fiestas, hablo de compromisos, pero no conozco que tenga un oficio conocido. Porque un empresario, por ejemplo, a ver, o vende telas, o es especialista en gastronomía, vende polos. No es cierto, hay una infinidad de negocios, tiene su carrito sanguchero, qué sé yo, ¿no? Pero para mí, la verdad, no tiene oficio conocido. Entonces, ¿a qué se dedica? A ver, a ver, a ver. Dijo además que es un hijito de papá, o sea, dime lo que él ha dicho. A ver, a ver, obviamente yo sí le creí, por supuesto, cuando él me hablaba de los negocios y de las inversiones y de las cosas que él hacía. Y bueno, yo voy a quedarme con eso, voy a quedarme con eso. Yo a él le deseo todo lo mejor del mundo. Le deseo que ojalá que se concluyan todas las cosas y los proyectos que él quiera tener y que, de verdad, le vaya de maravillas. Porque, o sea, yo jamás voy a querer que a una persona, la cual también me apruebe las puertas de su casa.